Peacefulness es una colección de poemas escrito por la autora Ana Astrom, nacida en Suecia y que ahora vive en España. Ella ya es autora de ensayos y otras colecciones de poemas, uno de ellos nominado al Premio Círculo Rojo de Poesía. Ana hoy está aquí con nosotros para presentarnos su última obra. Hola Ana y mil gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Háblanos un poco de Peacefulness. ¿De qué va? Pues el poemario Peacefulness es un homenaje a la naturaleza, lo que más me inspira. Siempre, bueno, la naturaleza es donde mejor encuentro la inspiración en mi día a día y mi intención con este poemario es un poco sensibilizar y compartir con los lectores esos sentimientos o esa sensibilidad que hay en la naturaleza, los matices, como por ejemplo los contrastes, los colores, los cambios que hay en la naturaleza y que hace el mundo tan increíble, ¿no? Y pues eso, intentar iluminar esos pequeños detalles para, bueno, regalar esos momentos de sensibilidad y de entender que lo importante es la naturaleza, ¿no? Y el medio ambiente y que cuidemos eso. Muy bien. Y entonces, más en especial, ¿qué es esta Peacefulness de que hablas? ¿Cómo se consigue? Uy, yo creo que la poesía en sí es, bueno, es una forma de escribir con muchísima tradición y historia y solo por eso ya hace falta cuidarlo o custodiarlo, pero además nos viene muy bien, especialmente hoy en día, porque la poesía es como una forma de meditación, guiada como mindfulness, porque requiere lectura lenta, pide reflexión, implica los sentimientos y nos regala esos momentos de presencia en el aquí y ahora. ¿Cuál es el momento mejor de Peacefulness, entonces, para ti, para escribir poesía? ¿Necesitas de una condición especial, una situación o simplemente los versos te vienen a la mente? ¿Cuál es tu musa? A ver, yo intento darme un paseo por el campo todos los días del año, pero realmente cuando escribo, normalmente escribo de noche, cuando no puedo dormir, y entonces obviamente estoy, pero como que en la mente me traslado a esas situaciones, ¿no? También creo que en la naturaleza es muy fácil de encontrar como metáforas para cosas que tú sientes, o sea, otras cosas en la vida, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, la primavera es la vida y el otoño es la muerte, la mañana es la esperanza y el anochecer es la reflexión, cosas así, ¿no? Que me traslado siempre a, o sea, intento meterme en una sensación y lo intento a trasladar eso en algo en la naturaleza. Claro, decimos que un poco elaboras lo que ves durante el día de noche. Sí. ¿Y estás ya en otros proyectos literarios o planeas algo para tu futuro literario? Bueno, yo espero que pueda haber otro poemario. Yo siempre, siempre he escrito, siempre escribo, siempre he escrito, vamos, de pequeña pues eran cuentos y micro relatos, en la adolescencia empecé a escribir poesía porque me funcionaba como, para mí era como una herramienta de manejar o procesar los pensamientos que tuvo en esa época. Y, vamos, en esa época solo escribía para mí, lo guardaba bien en el cajón del escritorio, del escritorio, ¿no? Pero llegó un momento que quería compartir y sí, siempre estoy escribiendo, pensando en, bueno, pienso que puede haber un poemario nuevo, por supuesto. Bien, entonces... En sueco o en castellano, ya lo veremos. Quedamos a la espera de tu próxima obra. Peacefulness es un homenaje a la naturaleza, a los pequeños detalles y momentos que hacen la vida tan grande. Podéis haceros con él en librería y en las principales plataformas digitales. Una publicación de Europa Ediciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!